Salón Aleje Merajot, esta es la segunda parte de esta clase relámpago y aquí está esta meja celular que vamos a ir construyendo vamos a escribir sefilar cuenta sefilar cuenta un conteo a Homer en la parte superior izquierda y derecha del camión y dijimos que íbamos a colocar el verso número 3 de Piaudín el 67 en la parte superior de este camión celular que está representando el día 16 de la cuenta de Homer escribimos las seis palabras la met la let la in tab para la dat ver la let reis ahí en para bares la let reis Kav, Kav final. Para. Darkhet, Kav. Y ahora vamos a empezar a escribir. Kav, Kav, Klamet. Para Bekal. Y ahora escribimos Gimel. Kav, Yuch, Mend final. Para Goyin. Y ahora escribimos Yut Shin Bad Ale Tav Kaf Final para Yeshua Teha Y ahora vamos a escribir en la parte inferior La porción número 2 Del alabe Koa Que dice así Kabeh Nani Hab Tach Beno Tachareno Nora Baruk Hashem Hashem Baruk Y escribimos Kut Bet Lamed Reis Num Tab Ayin Men Kaf Final Shin Gimel Bet Yut Bet Bet Num Bat Y ahora escribimos Tet Hei Reis Num Vat Ahora Nun Vat Reis Hei Y estas son Estas son las seis palabras Visibles de la porción número 2 De la alabe Koa Y ahora escribimos la séptima palabra oculta Que se forma con la inicial de las últimas De las primeras De las seis palabras de las seis palabras de la alabe Koa porción número 2 Que es Kut Reis Ayin Hei Sin Te Nun Baruk Hashem Así es Baruk Si Y ahora vamos a escribir el nombre Número 16 A ambos lados Hei Kut Men Con su nombre Con el nombre del guardián sagrado Que lo posee Hei Kut Men Yut Hey Y volvemos a escribir al lado izquierdo Hei Kut Men Hey Kut Men Yut Hey Baruk Hashem Asim Baruk Si Bien Y ahora Vamos a colocar En los cuatro espacios que vemos Baruk Hashem Asim Baruk Vamos a colocar El nombre Del mes Que acaba de comenzar hoy Que es Iyad Alef Yut Yut Frey Iyad Y en el lado Izquierdo Vamos a escribir La frase donde sale Ese nombre sagrado De ese segundo mes Del calendario hebreo Que es Anit Alef Nun Yut El nombre inefable De Hashem Kadosh Barukhu Yugei Baheis Se escribe en la parte inferior izquierda Y ahora en la parte inferior derecha Escribimos Ro Fe Ha Sanador Eish Pei Alef Kaz Final Baruk Hashem Hashem y Paruk Y ahora si Completamos El sello sagrado El cameal celular Para el sexto Y el día dieciséis De los cuarenta y nueve días De la cuenta del Omer El segundo día De la tercera semana De las siete semanas De la cuenta del Omer Baruk Hashem Hashem Baruk Geburat Sebet Tiferet El juicio De infable hermoso Y se despide de ustedes Morena en la Suta Hasta la próxima clase De Kabbalah K2 De transmisión De la sección Seba Baruk Hashem Hashem Baruk Amén Amén Shabbat Berahot Bendición De buena semana Shalom Mashalom Amén